Compañeros, como les decía, la parte exterior es un poco la que ahora nos va a llevar un poco más de tiempo. Calculo que en una semana y media tendremos esto terminado. Déjenme mostrarles un poco cómo está. Después les mostraré alguna foto de lo que era esto inicialmente. Y bueno, no voy a contar mucho más porque quiero que sea una sorpresa lo que hemos preparado, lo que hemos diseñado para de alguna forma darle cierto encanto a esta casa. Déjenme que giro un poco la cámara y les muestro en el estado que está. Aquí se va a hacer toda la parte de laundry y water heater, va a ser el área de servicio. Esta parte de aquí se va a terminar abriendo al frente y se da la entrada a lo que originalmente era el carport. En esta zona se está fabricando algo que ya lo veremos más adelante. Todo lo que es pintura ya cambió de color. El color amarillo que tenía se ha ido y ya estamos con el gris, básicamente. Pero bueno, estaremos trabajando esta semana en las terminaciones de lo que es pintura exterior, en la elaboración de algo aquí para darle cierta personalidad antes de abrir, digamos, el frente. Y finalmente después vendrá todo el tema de landscape y limpieza, ¿no? Hay algunos fence que hay que levantar y algunos que hay que retirar y se va a estar haciendo eso. Básicamente esta es un poco la visión de la parte trasera, digamos, de la casa. Que una vez que esté terminado estamos confiados en que se va a dar muy bien. Un placer como siempre compartir las cosas que estamos haciendo, ¿sí?